Bueno, Julio Patricio, buenas tardes, felicidades por el triunfo de campeón con el equipo Guerrero, sus impresiones. Hola, muchas gracias, gracias a Dios estamos contentos por el triunfo que se nos da ahora, y pues hemos estado luchando para llegar hasta hoy, y ya teníamos rato que no podíamos jugar la final por el tiempo, pero al final de todo se llegó, y luchamos, y pues como todo jugador quiere jugar una final, y estamos muy contentos. En los tiempos de juego quedaron 0 a 0, en los penales, ¿sufrido el triunfo? Se sufrió, pero al último hay que motivar a los muchachos para que los muchachos se pongan nerviosos, pero al final de todo les uno, ustedes que tomen su tiempo, relájense, y si fallamos volvemos a empezar, y como fue, y se nos dieron las cosas, gracias a Dios, y estamos contentos todos. Tengo conocimiento que Guerrero es un equipo bastante ya, con muchos años, ¿cuántos años lleva? El Guerrero al final, no sé exactamente, pero ya tiene muchos años, ha venido de la Lawrenceville, de la amateur, de la premier, y ha tenido también varios campeonatos. ¿Cuántos han ganado? No sé muy bien, pero la mera verdad, el Paya es el que tiene más o menos la estadística del Guerrero. Bueno, ahora a festejar, ¿cuánto tenés ahí en la mano, en dinero? Aquí tengo 2.500 dólares que se le dio al primer lugar, al campeón, y al subcampeón son 1.000 dólares, y al final de todo, pues no sé, ahorita voy a tener que hablar con los muchachos, porque son, está mi hijo y mi cuñado, que son también integrantes de aquí, del equipo. Un agradecimiento especial para los jugadores, dirigentes de la liga. No, muchas gracias a los jugadores que ellos hicieron el esfuerzo por sacar la casta, y se les dio, y gracias a Dios, pues todos están contentos, y como les dije, sabes qué, es lo último y tenemos que dar todo, y al final de todo, gracias a la porra también, que ellos siempre están, están al 100 con nosotros, no nos abandona, y ahí vamos. Julio Patricio. Bueno, señor Julio Patricio, gracias, felicidades, les informó. Gracias a ti, para que, estamos, mira, bendecidos con este triunfo, eh, muchas gracias, estamos contentos, buenas tardes y bendiciones para todos.